No hay camión perfecto, la refrigeración y el supuesto wifi es pura fantasía Aún no me la creo, que cobren siete pesos por andar trepado en esa porquería Y todavía me exigen, que saquen mi tarjeta que carguen el oso que estaba en la esquina Me sube el muy a huevo, y casi caigo al suelo por irme colgado Porque ya no cabía, ni hubiera ido en taxi ¿Por qué no me avisaste que la ruta 4 siempre pasa tarde? Yo agarro dos camiones, siempre es un rollo para que se pare Y luego van jugando entre ellos carreritas, pasan hechos madres y eso no se vale Me hubiera ido en taxi, con este calorón parado en el camión chillándome la ardilla Me suena tan ilógico que ahora quieran subir la tarifa Si por los siete pesos deberían de darme una botanita con una sodita Me hubiera ido en taxi, y no me habrían corrido, por haber llegado tarde Y todavía me exigen, que saquen mi tarjeta que carguen el oso que estaba en la esquina Me sube el muy a huevo, y casi caigo al suelo por irme colgado Porque ya no cabía Me hubiera ido en taxi, porque no me avisaste que la ruta 4 siempre pasa tarde Yo agarro dos camiones, siempre es un rollo para que se pare Y luego van jugando entre ellos carreritas, pasan hechos madres y eso no se vale Me hubiera ido en taxi, con este calorón parado en el camión chillándome la ardilla Me suena tan ilógico que ahora quieran subir la tarifa Si por los siete pesos deberían de darme una botanita con una sodita Me hubiera ido en taxi, y no me habrían corrido, por haber llegado tarde Y luego de la gente me hubiera ido en taxi, con este calorón parado en el camión chillándome la ardilla Gracias.